Con pleno respeto a los derechos laborales y sindicales, empleos que no tengan la ignominia de los servicios que abusan todavía del pueblo. Aquí, en nuestra patria, cuando se da la ley se hace la trampa. Y no solamente nuestros, sino otros gobiernos han luchado legalmente contra el abuso de los servicios que emplean trabajadores eventuales en labores permanentes sin derechos. Si llegamos al gobierno les garantizo que esta vez no habrá perdón y habrá sanción severa para los que abuse de los trabajadores y de los jóvenes en los servicios. ¡Adiós! 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 Con inversión y con capacidad estatal para la inversión pública, junto a las regiones y municipios, les garantizo que podemos hacer más de 200.000 obras sociales, carreteras, luz eléctrica, agua potable, hospitales, colegios, postas médicas. Todo ello puede lograrse si hay velocidad, si hay empeño, si hay conducción, que es lo que necesita el Perú, si hay dirección y metas claras. No es una oferta gratuita. El anterior gobierno logró alcanzar a 152.000 obras gracias a los municipios que hicieron sus muros de contención, sus veredas, sus pistas. Gracias a los buenos ministros que entonces tuvimos, que ganaban 15.000 soles con impuestos incluidos, y no 30.000 como ahora se gana haciendo la mitad de las obras que entonces se hizo. El espíritu patriótico y el compromiso político volverán a un gobierno que piense en el pueblo y quiera construir su grandeza. Y ese trabajo tiene que extenderse de la ciudad al campo, para hacer los canales, las represas, las irrigaciones que exigen los campesinos para ampliar su frontera agrícola y su producción. Podemos lograr que el Perú crezca 6%, pero para eso necesitamos terminar con esta maraña de trámites, de plazos, de demoras que ha traído este gobierno. El análisis de los más importantes economistas dice que en estos cuatro años aumentó en 350% el número de instancias, de plazos, de demoras, para tomar decisiones en la administración pública o para hacer una obra privada. Basta con derogar todo aquello que ha sido firmado en este gobierno para que el Perú se ponga en marcha y podamos abordar el crecimiento. ¡Nosotros no sospechamos del pueblo, ni del pequeño empresario, ni del mediano empresario, ni del gran empresario! ¡Nosotros no vivimos la permanente sospecha del complejo! ¡Hay que empujar a todos a hacer crecer nuestra patria! ¡Hay que facilitar, por ejemplo, el mecanismo de obras por impuestos en los municipios y regiones que ha sido trabado y detenido por este gobierno! Que permitiría que las empresas paguen sus impuestos en coordinación con los municipios y regiones haciendo obras de infraestructura, pero rápidamente, para que el dinero no dé la vuelta por la caja fiscal y la SUNAT y después vuelva al gobierno regional y luego al municipio, que se demorará mucho por todos los trámites que se le han impuesto. Obras por impuestos es un procedimiento directo que ha sido trabado bajo el estigma de la sospecha porque tenemos que vivir sospechando de nosotros mismos, los peruanos. Tenemos que dar más fuerza a los municipios, que son la célula de la democracia. Tenemos que fortalecerlos con las transferencias que han sido detenidas y paralizadas. Las transferencias presupuestales con las cuales, en este distrito, apenas con 30 millones, en ocasión de celebrarse la APEC, se construyó un sinnúmero de pistas y veredas en favor del pueblo. Pero que han preferido reservar todo, recentralizar con criterio militar de comando conjunto, todo el gasto. Y la conclusión es que se ha derrumbado la inversión pública. Y la conclusión es que la inversión privada ha caído y comienza el desempleo. Felizmente llegue el momento del cambio y podremos detener el desempleo y podremos detener la caída productiva del país. Y el Perú, el Perú tiene una enorme oportunidad y se la transfiero a los jóvenes y a los compañeros y a los peruanos. Es verdad que algunos países atraviesan turbulencias y problemas, pero la suma de toda la economía mundial, y vengo cuatro años estudiando y exponiéndolo ante muchos auditorios del mundo, toda la economía mundial continúa creciendo más o menos al 3% anual. Eso significa que continúa transformando minerales, comprando alimentos, necesitando metalmecánica, y nosotros somos proveedores de todo eso. Y si el mundo crece, hay que aprovechar los vacíos que dejan otros países con sus errores, como la Venezuela dictatorial, como la Argentina equivocada, o el Brasil que prefirió otros caminos. Es el momento del Perú, de su asilidad, de su velocidad. Aquí ganan los inteligentes en este tiempo, no los dogmáticos, no los ideologizados. Aquí ganan los que tienen por bandera hacer crecer el Perú para que el pueblo tenga más empleo, mejor salario y más beneficio. Y eso podemos cumplir. Porque, hoy día decía yo a través de un tuit, y aunque parece risueño e irónico, la China, con sus 1.400 millones de habitantes, durante largos años tenía la ley del hijo único. Y yo que tengo seis hijos, no hubiera podido vivir en Chile. Pero, y son los soles de mi existencia, mis hijos. Los amo, los quiero. Me veo en ellos, veo la juventud del Perú en su futuro. Pero, cuando China dice, que abre el paso, a tener un segundo hijo a todos los hogares, ¿qué está diciendo? Que va a tener más bocas que alimentar. Y por consiguiente, que se compromete a seguir persiendo y consumiendo. Porque cada niño viene ahora en busca de una escuela, en busca de una subsistencia, y más adelante en busca de un trabajo, de un electrodoméstico, de un automóvil. ¿Quién pone los minerales y el alimento para eso? Junto a otros países. Nosotros. Por consiguiente, el crecimiento del mundo que sigue a 3% anual. Y estas políticas nuevas nos garantizan que podemos tener un impulso de desarrollo y de empleo. Por ejemplo, para crecer el 6%, necesitamos crear partes industriales con todos los servicios y bien comunicados. Donde vengan los capitales chinos, que son inmensos y no pueden seguirse invirtiendo dentro de China. necesitan invertirse en alguna parte, que sea aquí. Y sus enormes empresas, que han creado a lo largo de 30 años de desarrollo brutal y extraordinario. Esas enormes empresas ahora venden menos. Hay que caerlas aquí para que den trabajo a todos los peruanos. Con garantía de beneficios para el Perú y con garantía de derechos laborales para todos los trabajadores. Entonces, mirando el mundo puedo decirles, porque estoy convencido que podemos crecer, no solo 6, más que 6. Los otros dicen, no se puede, yo le digo al Perú, sí se puede, sí se puede avanzar con más velocidad, sí se puede tener más empleo. reducir la pobreza, aumentar la producción, el empleo y los derechos. Pero en tercer lugar, date más seguridad al Perú para que con serenidad pueda invertir y con serenidad las madres del pueblo puedan enviar a sus hijos a las escuelas y a los trabajos. Y este es un clamor que recojo de todos los ámbitos del Perú. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha multiplicado en 80% el delito en nuestra patria en estos cuatro años? Porque abajo, el pequeño delincuente cuando ve que hay desorden arriba, falta de mando o usurpación del poder, aprovecha para hacerle las uñas. Claro que sí, el poder imparte carácter como el padre de una casa imparte carácter. Y lo que ha ocurrido es un desorden que ha facilitado, que cunda la delincuencia y amenaza a toda la sociedad. Tenemos que proponernos como compromiso de seguridad con todos los peruanos. Darle a nuestro pueblo el derecho a la serenidad y a la tranquilidad. Y sí se puede. Por eso, en estas semanas y meses yo he defendido la tesis que considero fundamental. A la hora de la urgencia hay que unir todas las fuerzas que tiene el Perú. Y por eso, la Fuerza Armada sí será un instrumento fundamental que en los primeros doce meses del gobierno estará en las calles para defender al pueblo, para disuadir a los delincuentes. Necesitamos una policía nacional reestructurada y reorganizada, pero con ayuda de una misión internacional, tal vez de la policía nacional española, que fue la que fundó nuestra policía originalmente y que está reconocida como una de las mejores policías en la seguridad y en la investigación en el mundo. Pidamos entonces el respaldo internacional, pero nuestra policía necesita también tener garantía de una jornada completa y vamos a terminar con ese ominoso 24 por 24 que disminuye el número de agentes en las calles comprando su día libre y para eso hay que invertir. Pero para eso se requiere y todo lo que requiere la seguridad no más de 3 mil millones de soles y ese es un gasto que hay que hacer porque devuelve seguridad, tranquilidad a la patria. una policía que ya no se ocupe del tránsito porque es labor municipal, una policía que no cumpla labores administrativas que pueden cumplir funcionarios civiles de las comisarías, una policía que trabaje unida con el serenazgo que alcanza casi a 100 mil personas en el Perú con vehículos, con cámaras de televisión, con comunicación radial, pero no tiene comunicación con la policía del Perú. Una policía y un serenazgo que se unan a trabajar con la seguridad privada que tiene 120 mil hombres armados en todo el país con mejores vehículos, cámaras de seguridad y aparatos audiovisuales y que sin embargo a pesar de existir una ley y su reglamento no ha sido coordinada para tener mucho más de 300 mil personas armadas y encargadas de la seguridad, una policía que trabaje junto a las rondas campesinas que cumplen una esforzada labor en los Andes y a las cuales nosotros rendimos homenaje y a las que reconocimos en el primer gobierno aprista por una ley y a las cuales daremos seguro médico y dotaremos de locales institucionales pero la seguridad no solamente debe ser reactiva díganme que ocurrió para ir por Dios en ese tiempo de comunicaciones y de interconexión existen lo que llaman los algoritmos es decir los ritmos previsibles de algo y todos sabemos cruzando los datos de los hogares sin padre de los hogares con jóvenes que no van a la escuela de donde viven aquellos que han salido de las cárceles de donde se han producido en todo este tiempo la mayor cantidad de delitos todos sabemos donde va a producirse con toda seguridad un delito que tipo de vehículo se va a robar en que esquina se va a hacer eso es un algoritmo si cruzamos todo lo que tenemos de información y usamos con inteligencia modernamente tecnológicamente las fuerzas de acción que podemos cualidad y juntar por eso digo que si podemos tener más seguridad en los primeros 12 meses y no salto la verdad y estoy convencido que para eso nuestra policía necesita mayor bienestar porque ellos corren el riesgo que otros no corremos ellos se enfrentan al delito y necesitan saber que tienen una vivienda y habrá que fortalecer la vivienda policial mejorar su fondo de sanidad que carece de medicamentos y de especialistas mejorar sus salarios para que con entusiasmo y motivación puedan enfrentar esta lucha que tanto el Perú necesita pero cuando hablo de seguridad no solo hablo de seguridad en las calles sino también de seguridad dentro del hogar me llena de horror la violencia contra la mujer el feminicidio la homofobia que llega al crimen por odio me llena de horror porque nos barbariza nosotros necesitamos combatir la violencia dentro del hogar la violencia familiar y el maltrato infantil tenemos que crear más juzgados de familia y tenemos que hacer más drásticas las sanciones para el abusivo que se atreve en contra de una mujer o se atreve a usar su fuerza en contra de un niño debemos hacer un gobierno por la infancia del Perú pero nuestro país requiere que tomemos algunas medidas en favor del pueblo y una de ellas reclamada en todas partes es la titulación en nuestro gobierno entregamos 520 mil títulos de propiedad urbanos y 200 mil títulos de propiedad rurales y sin embargo todavía hay un millón de inmuebles de predios de terrenos construidos por los pobladores en los cerros que no tienen título de propiedad y el título de propiedad le da valor económico esa vivienda que puede ser vendida que puede servir de garantía para un crédito si el propietario tiene una pequeña empresa pero le da también seguridad familiar confianza en su futuro ese millón aproximado de viviendas necesita una respuesta rápida nosotros hemos llevado todas nuestras respuestas a través de la ley pero la ley y la constitución necesitan reformarse para cumplir con ese millón de familias que esperan ansían aguardan y sueñan el artículo 70 de la constitución establece y muy bien que la propiedad es inviolable y que a nadie puede privarse de ella sin pago justipreciado declarado por un juez del valor de la propiedad eso está muy bien pero los procesos en los cuales se determina el precio o los procesos en los cuales se determina quien era el verdadero propietario porque hay muchos traficantes de tierras demoran 20 y hasta 30 años y yo he ido muchas veces a asentamientos humanos donde la gente construyó su vivienda hace tantos años y nunca ha tenido un título y le pedían tener título para construirle el agua potable nosotros decimos no reconozco que vives allá hace 30 años y con la constancia posesoria dimos agua potable a un millón ochenta mil y menos no se olviden que su partido le puso agua potable y alcantarillado a un millón ochenta mil y menos pero ahora necesitamos ahora necesitamos cambiar porque queremos queremos y aquí recojo la expresión de un viejo adversario queremos un país de propietarios muy bien la propiedad pero propiedad también para los más humildes propiedad para los débiles eso es lo que queremos y entonces con la titulación de un millón de viviendas en los cinco años o en los años posteriores podremos cumplir ese sueño de un país democrático de propiedad pero hay en el campo graves deficiencias digo en quinto lugar que nosotros tenemos un país minero y agrario pero un país donde la producción minera está bloqueada por el conflicto social donde quiera que quiere comenzar una mina hay un conflicto la población se alza porque a lo largo de la historia la población ve que la empresa gana que el gobierno regional y nacional gana los impuestos y la regalía pero que al poblador que vive encima de la mina solo le queda la pobreza o solo le queda ser obrero de la mina que comienza y eso es injusto porque en otros lugares del mundo el propietario del suelo es propietario de los recursos del subsuelo así es en Estados Unidos en Canadá en Sudáfrica y nadie se queja por ello y en el camino progresivo a eso que necesito una decisión nacional necesitamos tomar algunas iniciativas para beneficiar directamente al campesino que vive al lado de la mina que sufre el aumento de precios que trae la mina porque la mina con sus ingenieros sus ganancias sus obreros bien pagados aumenta los precios de todo y el campesino sufre más grande hay que entregarle directamente esos beneficios porque si no hacemos eso continuará bloqueada la actividad de prospección y de explotación minera que al Perú le conviene que esa situación se desbloquee pero al mismo tiempo le conviene justicia social por eso les anuncio que haremos una alianza con las comunidades de los distritos mineros porque queremos una minería sólida y pronta y mayor pero que el campesino que vive encima tenga beneficios vive como una dramática e injusticia la riqueza de otros y el continúa por generaciones pobre no es posible que en provincias donde existen minas formidables haya aumentado la pobreza ¿por qué? porque nosotros utilizamos otra vez el círculo indirecto el estado cobra regalías el estado cobra impuestos a través de la suma que al año siguiente se los manda al gobierno regional la mitad que se llama canon y el gobierno regional hace los cálculos de qué obras hará y envía alguna parte a los distritos que también hacen los cálculos y normalmente nunca llega un centavo al campesino directo y más pobre el de concho y ojotas que está allí por eso el campesino se levanta con otros argumentos pero se alza con todo derecho nosotros necesitamos como partido del pueblo hacer llegar los beneficios a ellos que son los más pobres entre los pobres del Perú los más olvidados de la historia por eso digo si Dios y el pueblo nos dan la responsabilidad las regalías por extracción que ahora recibe el estado pilan directamente a la comunidad que sea propietaria del suelo al mismo tiempo crearemos un nuevo modelo que no pase por la burocracia hemos visto presidentes regionales convertidos en reyes que compran todo lo que necesitan asesores consejeros tienen periodistas tienen jueces ya lo hemos visto por eso no llega un centavo al pobre necesitamos cortar ese nudo bordiano y crear el canon comunal entonces una parte de los impuestos que recibe el estado y lo que ponga la mina se llamarán canon comunal para ir directamente a la comunidad desde el distrito y que ellas hagan sus obras directamente ellas sin intermediación burocrática donde participa el burocrata se detiene todo entonces dejemos actuar al pueblo desamordacemos al pueblo cuando hicimos los núcleos ejecutores se hicieron 12.000 obras en todo el país y sin un reclamo aulas postas médicas crono de índice en todo el Perú muros de contención porque es el pueblo organizado si entregamos recursos para que la comunidad sus dirigentes directamente hagan las obras comenzar a cambiar esta situación y anuncio que en todos los terrenos donde no haya concesión otorgada la comunidad ejercerá los derechos de propiedad que el Estado tiene constitucionalmente hay que darle derecho de decisión de participación y de acción desde el comienzo a los más pobres del Perú para que el Perú se modernice y para que avance y para que avance nuestra pandemia así transferiríamos más de 3.000 millones a las comunidades de los distritos mineros para que ellos hagan sus canales sus represas sus caminos sin vivir esperando o implorando la buena voluntad del poderoso burócrata del gobierno regional que lo mira con desprecio porque es indio terminemos con esos abusos con esa exclusión vamos a hacer un cambio radical en nuestro país eso es lo que necesitamos por la justicia social y a la minería ancestral esa minería informal que existe en todas partes para la cual vimos una ley de formalización minera que fue saludada por todos los sectores la gran minería y la pequeña minería y los informales pero a la cual en este gobierno se le amenazó con nuevos decretos legislativos que jamás se cumplieron porque por 3 veces consecutivas se postergó su ejecución y ahora termina ese proceso con el último plazo que es en junio del 2016 para que comience la formalización si ellos no pudieron nosotros si podremos vamos a poner en vigencia nuestra ley de formalización que ellos aprueban para formalizarse y tener mejores prácticas medioambientales y de esta manera vamos a recuperar 40 toneladas de oro que actualmente benefician a Bolivia y al Ecuador que las exporta dejando para esos países los recursos que aquí se generan este es nuestro propósito para la minería dentro de un objetivo que quiero que todos compartan hace poco tiempo estuve en Panamá y vi con envidia y con asombro como se estaba construyendo el proyecto Panamá con 7 mil millones de dólares de cobre al lado del puerto de Colón inmediatamente al mar y yo dije por Dios estamos perdiendo la batalla del cobre nosotros que fuimos el primer país minero el primer país cuprífero hemos visto como Chile se adelantó y ellos producen 5 millones y nosotros 2 millones de toneladas y ellos han podido construir su democracia más avanzada con más recursos se trata de impulsar la minería con justicia social con distribución eficaz a los trabajadores y a los más pobres los propietarios de la tierra pero se trata de ganar la batalla del cobre no nos la va a ganar Chile no nos la va a ganar Panamá el PEGUR tendrá en el uso eficaz y moderno de sus recursos un instrumento de desarrollo hay además un sexto tema importante la usura que se ha instalado en nuestra patria y tocaré solamente dos campos las tarjetas de crédito y consumo y las AFPs que necesitan correctivos y regulación por parte del Estado que representa al pueblo hay 24 millones de tarjetas de crédito y consumo pero a ellas se les aplican intereses de más del 100% y eso es abusivo oneroso usurario y se produce porque no hay decisión política estamos de acuerdo en el sistema financiero y en la necesidad que tiene de extender su opción pero que no se cometan abusos en Chile por ejemplo Sara Falabella cobra hasta un máximo de 49% por el crédito de su tarjeta aquí cobra más del 100% ¿por qué? ¿por qué nosotros subsidiamos compensando aquello que no cobra en Chile? ¿por qué? y entonces ocurre también que no se ha regulado esto como en Colombia donde no se puede cobrar más del 50% que es muchísimo imagínense un crédito cualquiera le presto 100 para que me devuelvas 150 eso es oneroso exagerado y los jóvenes tienen varias tarjetas de crédito y juegan con ellas y van poco a poco ahorcándose en la miseria en la ansiedad necesitamos que el Estado regule en concertación con los organismos financieros pero firmemente en defensa del pueblo y si no necesitamos crear un bono de buen pagador como lo hay en mi vivienda si usted cumple 12 meses el pago de su vivienda sus intereses bajan en los pagos siguientes el bono de buen pagador ¿por qué no existe esto en la tarjeta de crédito? si me ponen un interés alto porque hay el riesgo de que yo sea un irresponsable que no pagará y pasan 12 meses y he pagado bien deme usted el bono del buen pagador para que los siguientes 12 meses baje el interés eso es justo ¿están ustedes de acuerdo con eso? pero hoy día no despertamos con una noticia como dicen como dicen que el ser humano y los peruanos van a vivir entre 87 y 90 años anuncian que las pensiones de las AFP bajarán el que gana pierde el que vive más pierde pensión ¿qué absurdo es este? en nuestra patria hay 6 millones de afiliados a las AFP y yo creo que es un buen sistema porque todo país tiene que tener un sistema que garantice la posteridad de cada familia pero si eso no se regula como en todo se cometen abusos por ejemplo de cuando acá se le ocurre a alguien que para calcular la tensión hay que calcular que el ser humano va a vivir hasta los 110 años esto que parece risueño aunque nuestro compañero Víctor Urbiola estalla por el año 106 y ojalá Dios le permita muchos años es un caso excepcional y único pero nuestra pensión se calcula con ese horizonte además la comisión que nos cobran es sobre el sueldo completo y no sobre el fondo que tienen y se produce la siguiente paradoja como el fondo a veces sube y a veces baja ahora ha bajado el fondo total de las AFPs de 117 mil millones a 112 mil porque las bolsas cayeron pero siempre gana la AFP porque la AFP no cobra una comisión sobre el fondo que tiene sino sobre el sueldo que usted tiene de manera que nunca tiene y ocurre que las utilidades de la AFP son cuatro veces mayores al crecimiento del fondo así cualquiera necesitamos corregir todo esto en favor del pueblo para que no se destruya el sistema de pensiones privadas y más consiguiente después del sistema de pensiones públicas pero hay que poner correctivos para que no sea una fuente de enriquecimiento por ejemplo cuando se muere el aportante creemos que debe devolverse el 100% del fondo a sus deudos y aquí no aquí se mantiene dentro de la AFP por reglamentaciones de ellos nosotros creemos que cuando una persona se jubila a los 65 o 70 debería retirar una parte de su fondo pensional sabrá que hace con ella los seres humanos sabemos defendernos del futuro a través del ahorro y la inversión estos son correctivos importantes en las tarjetas de crédito y en las aportaciones a las AFP para hacer a nuestro país más justo y más sostenible porque por ese camino no podrá sostenerse largo tiempo ese sistema tenemos todas estas propuestas pero para la juventud hemos avanzado la creación del ministerio de la juventud y del deporte para hacerla visible en el gobierno ahora dicen los jóvenes para visibilizarlos porque están ausentes del consejo de ministros porque las instituciones que los apoyan están desperdigadas en todas partes y nosotros necesitamos crear un ente que apoya a la juventud nuestra juventud compuesta por muchos millones tiene sin embargo una tasa de escolaridad y de estudios superiores que resulta ser la mitad que en Chile y esto para nosotros es insostenible porque entonces esa economía va a ser más competitiva que la nuestra el ministerio de la juventud tendrá un programa que será juventud profesional para apoyar los estudios de los jóvenes contra su rendimiento pero también para apoyar su titulación porque hay cientos de miles casi 400 mil estudiantes que culminaron la carrera y no se han graduado por los altos costos del grado y el tiempo que deben ocupar para graduarse juventud profesional debe apoyarlos y el fondo del emprendimiento creativo de los jóvenes debe apoyar sus empresas recuerdo que Armando Villanueva premonitoriamente en 1980 habló de un banco de la juventud no queremos construir un banco de la juventud queremos tener un fondo que apoye a los jóvenes que tienen start-ups empresas de alta tecnología que tienen ideas nuevas que se alimentan del espacio sin formación y que pueden contribuir tanto a la producción de nuestra patria a través de sus empresas que no tienen apoyo queremos formular instrumentos nuevos apoyando los clubes jóvenes que existen saben ustedes que hay 3.500 asociaciones culturales y juveniles en el Perú saben que hay 25.700 clubes de fútbol amateur en los municipios y quien los apoya tendrá que apoyarlos organizarlos y coordinarlos el ministerio de la juventud porque son una fuerza enorme contra la violencia contra el pandillaje la promoción del deporte de este ministerio que es de la juventud y del deporte es para premiar apoyar a sus entrenadores a sus jugadores darle seguros médicos becas deportivas nosotros que necesitamos tanto y está bien decirlo en el chamochumi y en este distrito que nos dio a nuestro gran compañero y jugador Roberto Chale a Agüero a Juan Vargas y a muchos otros si tuvieran un ministerio de la juventud que nos apoyara como hacen los Estados Unidos nosotros tendríamos mayor difusión del deporte como un medio de acción real de sociabilidad para las mayorías por eso queremos un ministerio de la juventud que impulse las tecnologías de la información que son el instrumento que tal vez nosotros ya no usamos pero que nuestros hijos los jóvenes usan como medio diario de comunicación de investigación de educación de información tenemos que construir una ciudadanía digital que significa tener el Estado en la casa y sin papeles ese es el objetivo que tengo si Dios lo permite y el pueblo lo apoya terminemos con la cola ominosa en las instituciones públicas iniciemos un Estado sin papeles y desde el hogar para hacer todos los trámites y en la educación necesitamos una educación inteligente y útil lo que quiere decir que tengamos una educación con paquetes con sistemas cognitivos que nos enseñen a aprender era aprender hoy el mundo es diferente en nuestro tiempo tener una biblioteca era un privilegio encontrar un dato era un hallazgo hoy día todos están en el espacio en el aire al joven lo que hay que enseñarle es a manejar diestramente las tecnologías de la información para buscar el mismo la información y el conocimiento para comunicarse directamente este es el objetivo de esta tecnología que los hace a ellos más libres más entusiastas más alegres en la vida por eso junto al ministerio de la juventud y el deporte la educación con paquetes cognitivos y enseñanza del inglés debe ser un objetivo fundamental y las tecnologías de la información pero ciertamente continuaremos continuaremos construyendo colegios emblemáticos si hemos hecho 52 como no podemos hacer 100 más en estos 5 años de gobierno y apoyar apoyar que en la nube nuestros muchachos encuentren la información antes nosotros aprendíamos de memoria y muchos compañeros Luis Alberto Víctor Raúl eran diestros en el arte de la memoria extraordinaria pero hoy la memoria está en la nube que llaman los jóvenes al conjunto de informaciones que de ellos y de la ciencia y la cultura están en las redes y en el aire de manera que no se necesita esa educación memorizante lineal se necesita saltos cualitativos en la educación se necesita aprender a aprender y aprender a buscar se necesita por consiguiente un nuevo sistema que es el que planteamos pormenorizadamente nuestro plan de gobierno y continuar la construcción y volver a la capacitación docente en todo esto y a la meritocracia con evaluación pero por sobre todo algo que a veces olvidamos los que vivimos en las ciudades nuestro país en la educación tiene ruedas de distinto tamaño en el mundo rural el 92% de las escuelas primarias es un idocente quiere decir que hay un solo profesor que enseña transición primero segundo tercero cuarto y quinto en la misma aula y hay algunas que son pluridocentes pero para varios grados 92% de las escuelas públicas de nuestro país mi compromiso es terminar con eso a veces hemos olvidado por hacer lo que la ciudad dispone de ese Perú profundo de la comunidad andina y la ribera y la ribera de los ríos del Amazonas y el Ucayali donde solo hay escuelas unidocentes y donde el profesor que vive lejos llega el martes y tiene que irse antes del viernes entonces la educación en nuestro país tiene dos velocidades hay una hemiplegia educativa con la que tenemos que terminar y si yo acepto el encargo de los afristas y de otros ciudadanos no es para administrar las cosas como están es para hacer un cambio profundo y poder irme más allá sabiendo que servía a los más humildes y contribuía a la justicia social en nuestra país lo mismo podemos decir de nuestra salud con más medicinas profesionales con turnos que acaben con esa espera desesperada del que tiene que operarse o atenderse tenemos que continuar edificando pero ante todo distribuyendo mejor nuestro personal y atacar lo que se ha olvidado la vacunación infantil tuvimos la satisfacción profunda con nuestros ministros de salud de lograr que más del 70% de los niños del Perú fueran plurivacunados en todo el espectro que necesita vacunación pero eso bajó 10% al 60% en este momento ¿quién devolverá a esos niños el riesgo que están corriendo por no haber sido vacunados? nosotros logramos hacer 120.000 operaciones gratuitas de cataratas para adultos de la tercera edad que pueden ver gracias a esas operaciones eso para mí era milagroso y les decía a los médicos ustedes ustedes hacen el papel de Cristo ante estas personas les permiten ver pero todo eso ha bajado no se han hecho ni 30.000 operaciones de cataratas gratuitas en este tiempo ¿sabe qué? faltaba sensibilidad faltaba espíritu faltaba camiseta faltaba convicción faltaba ideología faltaba historia y eso es lo que tenemos que devolver a nuestra patria para hacerla avanzar rápidamente igual en el avance de la electrificación es verdad se electrificaron 12.000 pueblos completos para 3.700.000 peruanos ¡qué alegría! y se dejaron 3.000 en marcha pero esa velocidad de construcción se detuvo ahora tenemos que darle a todos esos pueblos energía trifásica potencia industrial para que puedan manejar máquinas mayores y construir su pequeña industria allí y algo más importante la revolución solar de la energía en Europa en China en la India ya no se trazan esos enormes corres de transmisión que cuestan tanto y que no llegan a los poblados lejanos ahora se utiliza la energía solar que cada vez es más barata los paneles fotovoltaicos y solares cada vez son más baratos por la mayor producción con la revolución de la energía solar nosotros vamos a instalar en 10.000 pueblos los más lejanos a donde iba a llegar la electricidad dentro de 30 años vamos a comenzar por ellos son 800.000 personas que tendrán luz comunicaciones tendrán modernidad tendrán derecho a la educación a las comunicaciones eso es lo que queremos hacer un país más democrático difundiendo las bondades de la tecnología pero respetando siempre y este es el punto número 11 el medio ambiente nosotros iniciamos y por eso podemos ofrecerlo la construcción de la gran planta de agua potable de Taboada que dos meses después de nuestra partida inauguró el actual gobierno y dejamos contratada la planta de la Chira para que la Bahía de Lima esté libre por completo de materias orgánicas pero eso tenemos que multiplicarlo a lo largo de todo el país las plantas de tratamiento de agua potable los rellenos sanitarios que libren a la población de la amenaza de la enfermedad de la infección necesitamos fortalecer nuestros bosques originarios e impulsar la reforestación eficiente y moderna necesitamos extender el proyecto que se inició en nuestro gobierno de las cocinas mejoradas necesitamos impulsar todo lo que cuide nuestro medio ambiente que es tan importante y dentro de ello penalizar el maltrato a los animales penalizar el maltrato a los más débiles el que maltrata a un animal no tiene sueños para maltratar a un ser humano la piedad comienza en la bondad con el inconsciente con el animal que es puro sentimiento necesitamos sancionar duramente el maltrato animal con más leyes que estoy seguro el parlamento dará y finalmente para decir sólo a una más de las muchas iniciativas que proponemos para cambiar nuestra patria queremos hacer de nuestro país un país conectado pero conectado con velocidad y con realidad y no saltamos a la verdad allí está el tren eléctrico de 35 kilómetros que fue hecho por el gobierno del APRA ese tren eléctrico es una demostración de constancia tengo cicatrices en el alma de todo lo que se me dijo pero volví y lo concluí y si vuelvo al gobierno yo digo que voy a concluir los otros ramales del tren eléctrico metro de Lima pero algo más importante en nuestro gobierno y no salto la verdad comenzaremos el ferrocarril longitudinal de la costa desde Tumbes hasta Tacna y podremos dejar podremos dejar avanzado el tramo desde Ica hasta Piura yo no le tengo miedo a las grandes obras el Perú lo que necesita son obras el Puyas para avanzar antipet 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 he estudiado he estudiado en mis viajes a China donde he tenido el privilegio de ser traducido como autor privilegio que algunos otros autores todavía no tienen y donde he expuesto mi libro Confucio la globalización ante el presidente Xi Jinping y su consejo de ministros y mil estudiosos de Confucio pues allí he estudiado la revolución de los trenes rápidos y el costo y estoy convencido y lo he estudiado que podemos iniciar sin temor un gran proyecto y diré como haya de la torre no me pregunto cuánto cuesta para eso existen las concesiones para eso existen las alianzas público-privadas me pregunto cuánto cuesta no hacerlo de una vez que eso es lo importante para el futuro de nuestros hijos cuando se hizo el ferrocarril de Lima Cerro de Pascua hace mucho más de un siglo mucha gente se preguntó lo mismo y esto para qué sirve pero ese ferrocarril estaba proyectado para seguir de Cerro de Pascua a Guánuco y hasta Pucalpa como he hecho otras carreteras y hemos impulsado trenes vamos a hacer una vieja obra añorada por el pueblo de Quito desde Quito hasta el estrecho los 180 kilómetros vamos a soltarlos para unir verdaderamente a nuestra patria vamos a hacer las hidrovías que no son muy caras y terminar el puerto de Yurimaguas que comenzamos para que pueda vincularse Yurimaguas con la capital del departamento estas y otras horas desde el primer día no perdamos tiempo en comenzar a estudiar para eso sirve la experiencia no perdamos tiempo en comenzar a imaginar para eso sirve conocer la patria por eso sin caer en vanidad le ofrezco al Perú mi vida mi vida la he entregado y comprometido a la patria y al aprismo podría haber escogido cualquier otro camino nunca lo quise no me interesa nada más que esta causa fraternal de sufrimientos de muertos de ejemplo que hermoso es vivir con un ideal cuánto le agradezco a ella de la torre haber podido coincidir en mi vida con él para saber lo que es el alma de la historia para sentir lo que es el aroma cercano del futuro por eso por eso estoy aquí ¡Viva Raúl! Estoy aquí, por eso y por él, para decirles a todos. El gobierno debe ser un gobierno de unión, de convocatoria, de amplitud. No tenemos que luchar ni enfrentarnos a nadie, tenemos que abrir los brazos a todos. Olvido cualquier agravio, lo dije al volver en el año 2001, olvido todos los agravios. ¿Qué soy yo? Un pequeño individuo frente a la historia de la patria, ¿qué importancia tiene que yo reciba un insulto? Yo amo al Perú, amo profundamente que nadie pueda detenerlo. No podrán detener ni la fuerza de su Amazonas ni el caudal de su Marañón. No podrán detener el empujón de sus Andes hacia el cielo. No podrán frenar la fuerza fría de nuestra corriente de Humboldt. No podrán frenar el alma de la patria. No podrán frenar nuestra ansia de querer trabajar por el pueblo. En el nombre de eso, aquí estamos y a la vida y a la historia, entrego lo que me quede de existencia. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Atla! ¡Viva! ¡Viva la unión de los peruanos! ¡Viva! ¡Viva la unión de los peruanos! 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 ¡A la Presidente! 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 Y ahora, con el corazón henchido de entusiasmo y emoción, cantemos el himno nacional. Ese himno que su gobierno, el gobierno de los peruanos, cambió el estrofa para que no fuera el peruano humillado, con la serviz inclinada, que no arrastrara cadenas, sino que fuera el Perú con su bandera en los Andes. Cantemos el himno nacional con un juramento de compromiso con la historia y el futuro. ¡A la Presidente! 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 ¡ En su cima los ángeles sostenga la bandera perdón y voló. Y ahora los niños son un desprezo. Quienes ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre murió. Cuando nos animamos tranquilos, mandaremos un desprezo. Revolveremos el ángeles, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Cacol. Que rendimos al Dios de Cacol, al Dios de Cacol. Como libres, que amos, lo siempre, que amos lo siempre. La que nieve su luce, su luce, su luce, su luce, su sol. Revolveremos el ángeles, que rendimos al Dios de Cacol. ¡Viva el Perú! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 Tengo el orgullo de ser venezolano y soy feliz Y habrá nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indomito inca prefieren como río De basuras a la gran herencia de su dolor Ricas montañas, hermosas tierras, ricos y astralias, en mi Perú Ventiles tierras, cumbres nefadas, tíos quebradas, en mi Perú ¡Aplausos! 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 Tengo el orgullo de ser venezolano y soy feliz Y habrá nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el indomito inca prefieren